No tendrá cabida en mi equipo. El pueblo verá en un servidor esta humildad y sencillez, esta franqueza y estas ganas de trabajar. Los tres años de mi administración lo he dicho y lo voy a cumplir. No vamos a ser un gobierno más. Vamos a ser el mejor gobierno. Mi compromiso es con la gente. Recorderé todos los caminos. Voy a sudar la camiseta. Voy a formarme los zapatos. Por lo que les pido tanto a las autoridades que hoy me acompañan que me comprendan y me disculpen. Lo siento, señores, pero lo que verán es un presidente que esté trabajando de verdad para su pueblo, para su gente. Se los digo de corazón, se los digo muy, muy de mi corazón. Con toda mi alma quiero poner en alto la grandeza de nuestro municipio. Vamos a sacar a Güemes de Güemes. Que nos dé gusto presumirlo. Vamos a trabajar por el Güemes que nos encanta. Por último, les digo a todos los Güemes, absolutamente a todos, que la presidencia municipal, cuando su nombre lo dice, no es el presidente, es el municipio, y el municipio, el municipio es de todos ustedes. Es su casa. Y como en su casa pueden entrar con confianza a cualquier oficina, pueden pedir, solicitar y hasta exigir los servicios que ahí se brinden. Porque como el juramento lo dice, voy a cumplir y hacer cumplir lo que la ley me obliga. Pero más allá de los estatutos, está el compromiso con ustedes, con la gente. Está mi conciencia con Dios, está mi promesa con mi familia, y está mi palabra en los que confiaron en mí, en ustedes que están en la palabra. Vamos a hacer juntos la nueva historia, vamos a hacer juntos la cuarta transformación, vamos a trabajar por el Güemes que nos encanta, vamos a poner el ejemplo de que en Güemes sí se puede. Muchas gracias a todos. ¡Bravo! ¡Bravo!